El Día de la Madre es un muy buen pretexto para disfrutar con la familia, convivir, pasar tiempo juntos y los juegos de mesa siempre han sido una vía fácil para divertirnos en pequeños o grandes grupos. Denise Villarreal en su pasillo cultural nos ha preparado un sinfín de ideas en juegos de mesa para aprovechar en este próximo Día de la Madre. El juego forma parte de nuestra naturaleza y no tiene edad. Así que si eres pequeño, adolescente, hombre o mujer, lo importante es pasar un buen rato y qué mejor que hacerlo con la familia. Así empezamos a hablar del juego. Los juguetes son parte fundamental de este. Son expresiones muy representativas de los pueblos. En los juegos mexicanos podemos observar algunas de las características como el ingenio, el humor y su colorido. Los juegos no son solo para niños. Algunos como la lotería y el valero también son muy jugados por adultos. La lotería es un juego clásico para toda la familia, aparte de ser representativa del diseño gráfico popular mexicano. En algunas ocasiones utilizan frases con las que relacionan el nombre de la figura que aparece en la carta. ¿Quién no ha escuchado? Algo como la cobija de los pobres, el sol o el típico corre y se va. Desde nuestros orígenes, los juegos han formado parte de la cultura de los pueblos y en todas las etapas de la vida del hombre. En distintas comunidades se han realizado teniendo en cuenta las características propias del lugar. Serpientes y escaleras es un juego de mesa con un dado donde se avanza según el número indicado por este, pero se puede caer en una casilla con escalera, que te ayuda a avanzar, o en el de una serpiente que te ayuda a descender en el puntaje. Un juego parecido es el turista, donde tienes la oportunidad de poseer países, hoteles, restaurantes y viajar por todo el mundo. Como dato cultural, sabemos que México es un lugar colonial que estuvo bajo el dominio de los españoles, por lo que nos dejaron de herencia algunos juegos. Pero los juegos tradicionales de México son sobre todo de la herencia prehispánica. En este mes de mayo usemos nuestro tiempo libre para compartir con la familia, especialmente con las madres, ya sea dándole a cada pieza su lugar con un rompecabezas, utilizando estrategias y las matemáticas en un juego de póker. O bien, recordar gráficamente con un divertido juego de memoria donde pondremos a prueba nuestra capacidad mental, pero sobre todo, compartiremos un momento agradable con esa persona dadora de vida. ¡Felicidades mamá! Bueno, sí, es nuestro ejemplo, es nuestra guía, sí, es nuestra vida para... O sea, que siempre va a estar para nosotros. Es la persona más especial, la que siempre nos va a apoyar, pase lo que pase, la que siempre va a estar ahí para nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.